¡Ey! Muy buenas a todos... ¡Ey! 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 Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Y chicos, en el día de ayer, porque no fue en el día de hoy ¿Qué fue lo que hice? Pues estuve dándole un rato a la ruletita Creo que era el de aquí, soldeo disruptor social Y sí chicos, de todo lo que vemos ahí Esa arma espectacular de la ICR Forzer Louder De todo lo espectacular que me pudo haber tocado ¿Adivinen qué me vino? Pues sí El bate Era bueno, el bate, no tan mal chicos Pero se me ocurrió una idea Y es que ya que está el nuevo modo Ojito con esto Porque si vamos aquí, le damos a evento El post fiestas en este increíble mapa Que la verdad es que me gusta, pero no me gusta Y estoy un poquito ahí, como que sí, como que no Pero bueno, vamos a jugar en este nuevo modo En frenético No sé si pueda aquí darle en frenético Pero bueno, en frenético con el bate Chicos, con el bate nuevo que me ha tocado Lo tenemos por aquí Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Solo a bate, ojito Solo es a bate, chicos Solo vale los bates Nada más, creo Chicos, nos vemos en la partida Chao, chao Bueno chicos, pues ya estamos aquí Estamos en Reclaim Misión frenético Ojito con esto Porque ya veo gente con snipers Y poquito más Pero venga Con type Bueno, bueno, bueno Va a ser un poco complicado Voy a tratar todo de mí Así que venga, vamos allá Por cierto, es un gameplay comentado No un gameplay comentado por encima Así que igual Vamos a ver qué tal Ojito A ver, la gente siempre aparece por acá Así que Cuidado con esto A ver A ver quién tenemos por aquí Ojito que ya veo uno por allá Ya veo uno por allá Venga La primera que se lleva Subimos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si lo pillamos por la espalda Venga Ostras Bueno, 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 bueno A ver, a ver Cuidado Se lanza, eh Vamos Segunda Uh, 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 uh Creo que vi a alguien por la derecha, eh Venga Vamos por aquí Venga Tercera Cuarta Vamos No sé cuánto estoy matando Allí hay gente Ojo con eso Bueno, 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 bueno Ojo, venga Vamos La collada Estamos partiendo dientes, chicos O sea Estamos partiendo dientes Pero literal, eh Literal Venga Otra Tenemos torreta Dirás Tiramos a torreta No, la verdad no Porque solo vale Solo vale A punta de Batazos, chicos Ojito Vamos a ver A ver, a ver Cuidado Vamos a ver por acá Por cierto Nos estamos quedando sin matar a gente No quiero morir No quiero morir No morimos, chicos Bien Increíble Uh, cuidado Cuidado, cuidado, eh Venga La verdad es que Soy un poco bobo Porque Se está moviendo la cámara Y me estoy moviendo yo Así que Eso es como algo Bueno, como que no tiene No tiene nada Nos sacamos helicóptero Ojito con esto Helicóptero Eh Helicóptero Y poquito más, eh Cuidado, cuidado, cuidado Por favor Dime que llegamos antes Por favor Muerte Muerte, muerte, hijo Bueno, venga, venga, venga A ver Ojito 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 Qué manco Uh Vamos No sé cuántos voy matando, eh No sé cuántos voy matando Pero igual no me la quiero jugar Ostras, loco Muerte Las collezas que metemos Las collezas que metemos, niño Las collezas que metemos Esto es increíble Vamos a ganar, eh Y hoy estamos a mitad de partida No me quiero, no quiero perder No quiero perder No quiero morir Que digo, no me quiero suicidar Por así decirlo Eh, eh, eh Oh, loco No Eso no se hace Eso no se hace También te digo que estuvimos ahí Toreando lo Lo suyo Pero no, amigo Eso no se hace, amigo No, no, no A ver Por favor Venga No, loco Con la FAR Con la FR Bueno, la fama, ¿sabes? Por cierto Esa mira de punto rojo Va increíble No la tengo Pero la he probado en BR Y es que va increíble Venga, venga Venga, uno Cuidado 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 Ok Ah, ah Venga ¿Qué? Ni uno, ni otro Ni uno, ni otro Pero, hijo ¿Me estoy dando? Nada O sea En la cámara Se vio que le estaba batiendo el suelo Me tuve que agachar Para que le dé O sea, ¿qué clase de Clase de Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Por favor Vamos Nada, nada Chicos Se está volviendo turbio, eh Antes matábamos Ahora Antes matábamos full Ahora como que la gente Ya se avispó, eh Ahora como que la gente Ya se avispó Ah, loco Bueno, vamos ganando, eh Vamos ganando Eso es lo importante Uy, uy, uy Uy, uy, uy Eh, eh Qué robada Qué robada Qué robada me he hecho Qué robada me he hecho, loco A ver, que aquí yo puedo Montarme más kills Solo que no quiero Porque aquí tengo muy bien La torreta Y poquito más Pero a ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vengo Uy, vamos Le metimos la El palo Pero bueno Por donde no había lugar Por donde no le cabía La luz del sol De nuevo Uy, ah, ah Corre, 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 corre Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga Ay, Dios Es que Como que te dan velocidad Estás en modo frenético Y quieres ir Bueno, bueno Pero como te sientes, Dios Te sientes imparable Y bueno Obviamente eso es frenético ¿Sabes? Pero Mira, mira Pero Venga, ahí Al fin Dios loco Que te daba En todos los dientes No, 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 no Vamos Ey, 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 ey Vamos Y no Fui la última kill Dios No fui la kill Creo que fue el de la hacha ¿Verdad? El de la hacha Chicos Golden bar Ojo, está increíble Y ahí estoy yo Ay Qué falso, eh Eso fue muy falso Bueno, si crees que fue falso Pues déjalo en los comentarios Y yo sabré Si fue falso o no O sea, si tu punto de vista Fue falso o no Pero para mi punto de vista Eso fue falsísimo Claro que igual Tiene que ver los Los MS que tenga Pero igual chicos MVP 43 puntos Quedamos Bueno, bueno, bueno Quedamos aquí A donde sea Ojito, nueva calcomanía De post fiestas Vamos a ver 25 Chicos 25-7 Igual está muy bien 25-7 Frenético 25-7 Solo A Bati Solo A Bati Chicos Está increíble Tenemos despedido Verser Que baja furiosa Ojo Cuatro El tirón Apuñalador Por la espalda Cuatro Somos ratillas Por la espalda Y noqueado Y noqueado 25 Chicos 25 bajas Con el bate De baseball Slapstick Increíble Chicos Así que nada Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Pues bueno Comenta Suscríbete Suscríbete Y activa Y activa la campanita Porque bueno Va a estar increíble La verdad Estoy muy contento Así que Suscríbete Para que no te pierdas Ningún 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 Video de esto Y de las otras Serias activas Que tenemos en el canal Va a estar brutal Chicos Así que nada Suscríbete Y pertenece A esta gran comunidad Nada chicos Me despido por hoy Nos vemos mañana Un besazo Un saludo Y chao Chao Wow